RUN 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 CORAZO EIGS RUN CORAZÓN CORAZÓN DE ESCENCIÓN NECO Y NECO Depresan los purestos y funerarios Corazones de esencia negra y áspera Uniendo los hilos para el rito final Corazones En un marco a la deriva Arte en tu antegrario Corazones Y deseos de salvación Los brazos Cobijo que abriga Rastro de luz Era este sueño de plata La apuntuzcó Sus propias palabras Y los ojos Deshubraron en imbas Corazones de esencia negra y cruel Corazones de esencia negra y cruel Después de Tantas suplicas Dejemos que El cielo Solo se enguña Después de Tantas suplicas Dejemos que Dejemos que Dejemos que Dejemos que Del tiempo de penar y dolecer Después de tantas sufricias Dejemos que el cielo nos engundió Decencia negra y creer, corazón libre Decencia negra y creer, corazón libre Decencia negra y creer ¡Tú las sonidas!